Masiva manifestación en las calles de Minsk a favor de la democracia y contra Alexander Lukashenko. Más de 100.000 personas se reunieron en la capital bielorrusa en el marco de la Marcha de la Paz y la Independencia. Una protesta que fue convocada por la oposición para mostrar su rechazo a la represión policial y contra la permanencia en el poder del presidente del país, quien ostenta el cargo desde hace 26 años. El pasado domingo, decenas de miles de ciudadanos salieron también a las calles con el mismo objetivo. En esta ocasión, algunos manifestantes se dirigieron al Palacio de la Independencia, donde se encuentra la residencia del mandatario bielorruso, que este domingo cumplía 66 años. Desde las elecciones presidenciales que se celebraron el 9 de agosto, comicios que según los datos oficiales ganó Lukashenko y fueron calificados de fraudulentos por la oposición, Bielorrusia es escenario de la mayor ola de protestas de su historia.